Buenas noches, corazones. Bueno, pues empezamos con nuestra sesión de yoga por la noche que nos ayuda a conectarnos, a descansar súper bien, a liberar todas las tensiones que podemos vivir a lo largo del día. María, saca eso ahí afuera para que no te moleste nada, mi amor. Sí, claro, para que te muevas con libertad, cariño mío. Bueno, porque me llamo María María y yo quiero que esté súper cómoda haciéndolo todo tranquilamente, que no haya nada que pueda interferir la paz. Hoy vamos a empezar de una manera muy diferente, que es aquí en el suelo, balanceándonos a un lado y al otro, un despertar del cuerpo diferente. Voy a poner musiquilla. Hoy vamos a tener un encuentro con el cuerpo, con la intimidad de nuestro cuerpo. Una oportunidad de sentir, de descansar, vamos llevando el peso a la derecha y a la izquierda y ahí vamos inhalando y exhalando. Con la conciencia de cómo este balanceo va masajeando, va calentando y nos va activando. Genial. Pon tus palmas hacia arriba, dibuja Chimudra y dibuja Círculo, con el ombligo bien dentro y pequeñito. Siente que eres solo. Círculo. Masajeas tu bajo vientre, masajeas tu columna. Gracias por estar ahí, gracias por eso. Gracias. Cambiamos el sentido de los círculos. Y nos conectas a tu respiración y nos conectas a tus sensaciones. Quiero que me digáis si se ve bien, ¿vale? O por el contrario, si se ve muy oscuro. Ahora vamos a llevar los brazos detrás de la cabeza, inhalamos y al exhalar vamos a llevar delante el brazo derecho y la pierna izquierda. Y vamos alternando y vamos cambiando. Inhala. Exhala. 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 Disfruta. Descansa. Sigue ahí. Voy a asomarme para que me diga si se ve bien o no. Hola, Regina. Buenas noches. Y contarme si se ve bien. Voy a poner la lámpara de toda manera aquí más baja, más cerquita, a ver si así se ve mejor. Creo que sí, ¿verdad? Genial. Pues continuamos ahí. Estiando. En un brazo y la pierna contraria. Estábamos ahí, ¿verdad? Inhala y exhala. Genial. Vamos a alargar los brazos. Inhala. Exhala. Inhala. Expandre tu pecho. Exhala. Sabes que cada vez que atestes, el finquillo está activando tu sistema inmunológico. Ahora vamos a estirar. Pierna derecha. Y vamos alternando con la izquierda. Inhalando. Exhalando. Inhala. 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 Mira la pierna arriba. Sabes que se me ha ido a mí. Pero vea arriba. La ponía otra vez al lado. Vámonos arriba, arriba, arriba. Inhala. Que la he bajado. Y eso es fabuloso también. Y las dos piernas y los dos brazos. Arriba. Detrás. Inhala. Arriba. Exhala. Activando la circulación de la sangre. Y activando la linfa. Inhala. Exhala. Y la que manera más fabulosa de calentar nuestro cuerpo. Genial. Apóyanos bien. Dale energía. Abre tu brazo. Inhala. Y al exhalar. Enlaza tus manos. Y eleva la pelvis. Bien. Exhala. 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 Cuando afrieta una mano contra la otra, está activando muchos, muchos, muchos puntos meridianos que hay en la palma de la mano. Pero no solo eso. Cuando pisas con energía tu pie en la colchoneta, estás activando también los puntos meridianos en tus pies. Inhala. Exhala. Exhala. Quédate ahí con la rodilla al pecho. Exhala. 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 Siente tu corazón como ya está latiendo más energético. Exhala. Exhala. Lleva tu mano derecha y tu mano izquierda. Toma la rodilla izquierda. Y estira tu pierna derecha y tu brazo izquierdo. Inhala. Inhala. Arriba. Exhala al contraer. El regalo ya sabe que está al final. Arriba. Quedamos ahí, estirando y alargando. Respira y siente. Llevamos la rodilla derecha al pecho, ponemos las dos manos en la rodilla derecha y estiramos brazo derecho, pie de izquierda, inhala y exhala. Estamos haciendo el calentamiento con priñas purificadoras y activadoras también. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Genial. Abre tu brazo, abre tus piernas, deja que las rodillas caigan hacia afuera, une la planta de tus pies, une la palma de tu mano y conéctate a tu apertura y a tu respiración, como el prana divino recorre tu cuerpo. Posiblemente sientas mucha energía en la palma de tus manos, porque estamos activando un centro energético muy, muy poderoso. Genial. Genial. Llevamos la rodilla al pecho y vamos a llevar la rodilla a la derecha y miramos hacia la izquierda. Despacito llevándola al pecho, trasladamos a un lado y al otro. Puedes poner la mano en Chimudra y mirando hacia el lado contrario, hacia donde van las piernas. La puedes llevar más o la puedes llevar menos, dependiendo de tu flexibilidad en este momento. Quedamos con la rodilla en la derecha, estirando las piernas y mirando a la izquierda. Sentimos nuestra respiración, sentimos las partes de nuestro cuerpo que están expandidas y las partes de nuestro cuerpo que están contraídas. San Taste y Herz. Llevamos la rodillas al pecho, las llevamos a la izquierda y miramos a la derecha, conectando con nuestra respiración. con esa expansión de nuestro cuerpo llevando la rodilla al pecho llevando la rodilla relaja tu hombro relaja tu garganta tu boca, tu cuerpo, el ayudo y observa el latido que hay en tu corazón pero también el movimiento que hay en todos tus músculos ponemos las manos debajo de las corvas y nos vamos arriba inhala y al exhalar nos vamos a subir las caderas equilibrio arriba no te hagas daño hasta donde no sientes dolor hasta donde tú puedes vamos a quedar ahí manos en las corvas y vamos a intentar alinear tobillo y tobillo y quedarnos ahí baja tu hombro abre tu pecho sonríe siempre sonríe nos vamos atrás con barbilla al pecho y nos quedamos arriba suavemente y sin hacerte daño sal de esa postura si puedes cruzar tus piernas perfecto y si no no pasa nada no las cruces las puedes poner estiradas alinea tus brazos con tu hombro inhala y exhala y exhala trama abajo respirando llevando ese aire a esa parte de nuestro cuerpo y exhala para arriba inhala y al girar en una torsión suave exhala quedamos girada en torsión hacia la izquierda en torsión hacia la derecha exhala estiramos las piernas abrimos el pecho inhalamos y bajamos hasta exhala quedamos abajo y tiramos llevando el aire a esa parte de nuestro cuerpo que están estiradas expandidas vamos arriba vamos trabajando la torsión suavemente de espalda recta inhala inhala exhala inhala exhala quedamos siente que abres tu pecho que abres tu cadera espalda recta sonrisa mira por encima de tu hombro mira atrás atrás y sonríe cambia cambia genial en el curso de pierna yo antes tenía el pie derecho dentro y ahora voy a poner el izquierdo ¿vale? y tu ¿cuál tenías dentro? ¿cuál tenías fuera? ¿lo recuerda? genial inhala y exhala y vamos a ir llevando el aire a la zona expandida de nuestro cuerpo inhalamos inhalamos exhalamos y vamos haciendo torsión a un lado y al otro inhalamos arriba quedamos ahí abre abre tu pecho mira por encima de tu hombro y disfruta todos los mensajes que recibimos de los seres de la luz es igual disfruta 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 cambia de lado mira por encima de tu hombro y disfruta genial estira tu pierna inhala y exhala y quedando abajo y tirando llevando el aire a esas palas extendidas tierra y deshala y debשוב por encima y deshala y deshala y deshala y dibuja esa geometría bonita como si fuera unas alas a un largo y al otro eso es activando quedamos mirando por encima del hombro derecho ombliguito dentro, abre tu pecho cambiamos coge aire, suelta aire siéntete baja un poquito de gordo siéntete, siéntete y siéntate cómodamente ahí tienes la brilla de yoga, María para que te puedas sentar cómodamente, cariño ten en cuenta qué pierna va a poner dentro y qué pierna va a poner fuera manos sobre la rodilla en un pulgar e índice porque eso siempre nos va a llevar a una sensación muy buena de serenidad, de armonía y de paz de conexión contigo misma con la luz que eres observa el latido de tu corazón observa el movimiento interno en tus órganos en tus músculos y tus sensaciones a nivel mental y emocional por un momento observa y contempla y contempla es tan maravilloso dedicarnos un tiempo al final del día para observar para contemplar para dejar de mirar hacia afuera lo que quieren que veamos y mirar hacia adentro y poder ver lo que realmente somos y atraer lo que realmente merecemos ponemos ahora en cuadro pedia inhala mira al frente saca tus isquiones estira bien los deditos de tus manos exhala ahí contrae, contrae, contrae inhala exhala inhala exhala inhala exhala siente el espacio entre tus vértebras deja que exploten tus isquiones mira al frente estira tu pierna izquierda y tu brazo derecho el obliquito está dentro estira tus deditos relaja tu cuello que no haya tensión alarga alarga tu brazo alarga alarga tu pierna estira tu brazo estira tu pierna y proyecta tu chakra corona al suelo lleva esa pierna que tenías arriba en diagonal y siente esos músculos que estás estirando estirando volvemos a cuatro tempias volvemos a recolocar nuestro cuerpo estira muy bien tu dedito inhala exhala inhala exhala inhala inhala cuando abres deja que flote en tus isquiones estira tu pierna derecha y tu brazo izquierdo alarga 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 ombliguito dentro sonríe siente ese punto de equilibrio y ahora baja tu mano derecha sube tu pierna baja tu mano izquierda perdón sube tu pierna derecha proyecta el chakra corona al suelo y lleva esa pierna en diagonal hacia la izquierda hacia la izquierda y deshazamos deshazamos llevamos los glúteos los talones ponemos mano derecha sobre izquierda en atmanyal y mudra y observamos nuestras sensaciones por ejemplo la temperatura de nuestro cuerpo como sentimos la palma de nuestras manos a nivel energético como sientes que es tu mente que pensamientos se hacen presentes y sonríe ahí tal y como estamos vamos a abrir nuestro pecho inhalando exhalando miramos al cielo y tocamos las palmas inhala empuja con el pecho exhala mira al pecho inhala exhala inhala exhala inhala y lleva tu mano derecha al suelo en tu brazo izquierdo arriba y abre tu pecho arriba con la mano derecha y cambiamos abre abre tu pecho nunca te hagas daño jamás es una manera de disfrutar de tu cuerpo apoya tu mano derecha cerca de tu pie apoya tu mano izquierda de manera que no haya dolor y ahí eleva eleva tu pelvis y tu pecho y volvemos a observar y a sentir en la mañana y en el brazo sintiendo la calma el vacío las palmas de cuadrupedia alineamos codos con hombros apoyamos los puños con los pulgares dentro de los demás deditos los demás dedos cierran y llevan dentro el pulgar esquira tu pierna derecha esquira tu pierna izquierda y quédate ahí dándole fuerza a tu cuerpo apóyalo en el peine estira tus manos y proyecta la frente al suelo cuida la frente en el suelo manos debajo de los hombros y la próxima exhalación arriba la postura de la cobra no tragas daño en las lumbares estira tu dedito relaja un poquito tus codos abre abre tu pecho pero nunca te haga daño bajando bajando tira tu mano pon a tu frente en la colchoneta siéntete con tus manos con tus manos debajo de tu hombro presiona tu rodilla y con tu mano derecha coge tu empeine derecho con tu mano izquierda si puedes tu empeine izquierdo si no puedes los dos a la vez coge uno y luego el otro intenta separar el pecho y la rodilla de la colchoneta y la rodilla 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 mano debajo de los hombros vamos a la postura de la cobra glúteo de los talones y retira esa parte de tu cuerpo espandida geniaal arriba volvemos a sentar cómodísimamente como tu estés cómoda más los sol en la rodilla de nuevo chimudra mismos pulgares pulgar con índice vamos a hacer este mudra donde dejamos el dedo pulgar el dedo meñique y el dedo pulgar así tan bonito porque los vamos a usar aquí en la sagra mudra inhala tapa el orificio nasal derecho y exhala con el izquierdo inhala tapa y exhala inhala tapa y exhala inhala tapa y exhala hazlo a tu ritmo cuanto más lento mejor ya sabes que exhalas e inhalas y te vas al otro orificio a exhalar e inhalar concéntrate en lo que sientes como el aire entra como el aire sale quédate quédate sin aire todo el tiempo que puedas y exhala y exhala a ajá y exhala Es que tras la llama vas a notar al dejar de hacerlo que equilibra el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro y vas a notar una infinita sensación de paz, de armonía y de vacío. Vamos de nuevo a la colchoneta, boca arriba, observamos sensaciones. Bien, talón derecho sobre rodilla izquierda y cogemos por debajo de la corva, hacia donde alcanzamos, con la pierna estirada. Siente como se estira la cadera, como la rodilla va hacia afuera, se estira, se estira, relaja tu garganta, relaja tu boca y permanece ahí. Bien, presiona la rodilla, ahora coge por encima de la rodilla con la mano enlazada y observa como hay un cambio en el estiramiento. Permanece con la mano izquierda, la rodilla izquierda, mano derecha, pie derecho, estira tu pierna derecha. Quina base, muy bien, muy bien, genial. Genial. Deshacemos y observamos. Observe a un lado y al otro, verás qué diferencia. ponemos pie izquierdo talón izquierdo sobre rodilla derecha damos la mano la mano enlazada en la curva donde alcanzamos y permitimos que la rodilla izquierda se vaya abriendo, vaya bajando concéntrate en no apretar la boca ni la garganta y respirar suavemente presiona la rodilla siente como cambia el estiramiento lleva tu mano derecha, tu rodilla derecha tu mano izquierda, tu pie izquierdo estira la pierna izquierda relaja tira tu pierna abre tu pecho observa tus sensaciones apoya tus pies dándole fuerza a la planta de tus pies inhala expande, expande tu pecho exhala abre tus costillas con una falsa exhalación y contrae, contrae tu escíntere y tu ombligo quédate ahí contraída la parte inferior expandida las costillas sin aire el tiempo que pueda relaja vuelve a inhalar vuelve a inhalar sintiendo como el aire baja al bajo vientre exhala haz una falsa exhalación inhalación quiere decir expande tus costillas pero sin coger aire y cierra eje interna genital y ombligo dentro y quédate sin aire el tiempo que pueda quédate ahí y ve haciendo esa respiración y descansando a tu ritmo para inhalar lleva los brazos arriba para exhalar los bajas porque al exhalar te ayuda a bajar los brazos te ayuda inhalar con los brazos arriba te ayuda a llenarte exhalar bajando los brazos te ayuda a vaciarte con los brazos arriba Gracias por ver el video. Relaja ahora todos los músculos que has estado trabajando y respíralos. Siente como respiras todos esos músculos que has estado trabajando tan extraordinariamente bien. Inhala, eleva tu pelvis, exhala, contrae aros, genitales y ombligos. Inhala, expándete, exhala, contrae aros. Colate en mi arriba. Baja vértebra, vértebra. Inhala, estiramos pierna izquierda, flexionando. Inhala, exhala, 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 exhala. Permanecemos con rodillas derechas, flexionada. Inhala. Y al exhalar, contrae todo el lado derecho de la peli. Siente como va cerrando, como si fueran anillos, ano y genitales, el lado derecho. El pie que está apoyado te va a ayudar a cerrar y relajar. Hazlo a tu ritmo. Inhala, exhala, contrae. El lado derecho de los esfínteres genitales y anales. Siente cómo va subiendo y subiendo la contracción hasta la costilla. Siente cómo va subiendo y subiendo la contracción hasta la costilla. Diferente que tienes internamente en tu lado derecho y en tu lado izquierdo. Estos ejercicios, parte de ser extraordinarios para la salud de tus esfínteres, también estimulan la líbido. Activan la líbido porque hacen que la sangre vuelva a nuestra zona genital y nuestra zona sexual. Tiramos piernas derechas y hacemos lo mismo con el lado izquierdo. Inhalamos, llevamos el aire hasta el bajo vientre. Exhalamos y contraemos, cerrando el ano, los genitales sintiendo cómo vamos cerrando, cerrando y contrayendo hasta arriba gracias al apoyo del pie que tenemos en el suelo. Y lo va haciendo a tu ritmo. Gracias. 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 Fabuloso porque tonifica todo el pérdida, todos los músculos del bajo vientre. Lo ayuda a que no tengamos esa molestia de pérdida ni de más. Una conexión muy profunda con tu cuerpo. Muy relajante y a la vez muy terapéutica y muy eficaz. Ahora vamos a cerrar la parte de arriba. Esta parte de aquí arriba la cerramos y la contraemos. Nos concentramos en esa parte. No es fácil ni hacerlo ni concentrarte, pero es muy eficaz. Ahora, aunque no lo sientas, aunque no lo notes, lo estás haciendo. Fíjate que ejercicio es tan fabuloso para fortalecer tu fondo pélvico, tu perineo, tu esfínteres. Si cuando te acuestas en la cama todos los días de un ratito de estos ejercicios, nunca tendrás esas pérdidas que son tan incómodas y tan molestas. A la vez que mantendrás joven tus músculos internos profundos y también tu zona genital. Tonificada, oxigenada, oxigenada. Genial. Genial. Ahora puedes tirar tus piernas, expandir tu pecho y observar tus sensaciones. Imagina tu cuerpo como un esquema corporal. Como un mapa y observa qué parte de tu cuerpo notas con más temperatura, qué parte notas más frías. Las de temperatura elevada, dibujalas en rojo. Las de temperatura más fría, dibujalas en azul. Te darás cuenta cómo tu cuerpo participa generosamente y te va mostrando las zonas de tu cuerpo y los colores. Sientes una profunda sensación de descanso. De hecho, todos tus músculos están totalmente relajados. Y sientes expansión, abertura, armonía, calma, luz. Descanso. Descanso. Profundo e intenso descanso. 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 Armonía. Descanso. observas tus chakras vibrando todos cada uno de ellos en su color perfecto vibrante conectas con tu zona entre tu zona genital y tu ano ese rojo brillante intenso conectas por debajo de tu ombligo por encima del pubis ese naranja brillante vibrante conectas en tu estómago ese sol que se expande se expande y brilla sientes su luz y su calor conectas con tu corazón como el rosa y el verde se funden en un espiral sagrado de luz rosa y el verde se funden sin mezclarse dibujando geometría sagrada activándose en ti la sanación y el amor el amor sanador la sanación amorosa sientes en tu garganta ese color azul turquesa brillante que relaja y expande y suaviza por completo en tu garganta te conectas te conectas a tu entrecejo y ahí visualizas ese color violeta te conectas y te conectas ahora a tu corona como un gran arcoiris entra y sale en todas direcciones y se expande hacia atrás hacia adelante hacia abajo hacia arriba es como si se moviera en todas las direcciones ese arcoiris divino que te armoniza te equilibra te regula te conecta con la divinidad que eres es como si no hay que despacio no hay que despacio Espírate, desperezate, cortate eso en el lado derecho, despacio, dejando el momento de sentarte. Y lo último que subimos es la cabecita. Y nos ponemos en la posición de Atma Yali Mudra. Es momento de conectar con tu yo divino, con tu ser de luz. Siente como la luz te muestra formas, colores. Y siente como tu ser superior, tu yo divino, te comunica ese mensaje que necesitas. Escuchar y sentir en este momento. Gracias. 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 Gracias por hacer lo posible. Gracias por inspirarlo. Gracias, María, por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.